Se abre los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se vuelve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver a novia unirse a adorar Se escucha Y el cielo canta Y el cielo adora Y todos brillan Que tú eres santo Y el cielo canta Y el cielo adora Y todos brillan Que tú eres santo Santo, santo Santo, santo La tierra canta Que quiero adora Y todos brillan Y el cielo canta Y el cielo canta